¿Quién fue tu primer compañero que escuchó el single y cuál fue su reacción? ¿Compañero o compañera de Operación Triunfo? Mi primer compañero, Luis. Le pasé a Luis primero el single. Porque justo cuando me lo pasaron, bueno, primero se lo pasé a mi familia, o sea, a mis padres y tal. Pero sí, como compañero, siempre le pasaba primero. Yo ya sabéis que con Luis me llevo muy bien. Bueno, a ver, ya da igual. Eso que le pasé, le pasé a él, al primero, y me dijo que le gustaba mucho. Y me sentí guay, pensé, mira, qué bien. Y luego tardé un poco más en enseñárselo a los demás porque, no sé, pensaba voy a hacer más cosas y luego ya cuando decida que voy a sacar, que voy a hacer, lo voy pasando. Pero le pasé a él primero.